Bienvenidos, hemos llegado a la unidad número 11 de nuestro curso sobre la Teología Sistemática 2. En esta segunda parte de nuestro estudio sobre la Eclesiología, exploraremos el tema de las ordenanzas y particularmente revisaremos con detalle la Cena del Señor y el Bautismo. ¿Qué son? ¿Qué es la Cena del Señor? ¿Qué es el Bautismo? ¿Cuál fue su desarrollo histórico? ¿Qué concepto tenía la Iglesia Primitiva sobre el Bautismo, sobre la Cena del Señor? ¿Cómo deberíamos entender la Cena del Señor y el Bautismo en nuestros días? Estas son algunas de las preguntas que guiarán nuestra discusión esta semana. Ahora bien, tenemos una labor académica que desarrollar esta semana. Lo que vamos a hacer es revisar los capítulos 47 y 48 de Grudem. Vamos a estudiar las presentaciones en PowerPoint sobre el Bautismo y la Cena del Señor. Vamos a desarrollar nuestro quiz semanal de vocabulario, U11 es el título del quiz. Y vamos a efectuar nuestras tres publicaciones semanales. Recuerde que son dos publicaciones en respuesta a las publicaciones de sus compañeros y una publicación suya en respuesta a la cuestión publicada por su instructor. Bien, esas son todas las tareas asignadas para esta semana. Le deseamos muchos éxitos esta semana en su estudio y que Dios le bendiga grandemente. Hasta la próxima.